¿Quieres decorar este salón? Pues sí, porque mira, esta pared me parece horrorosa. ¿La pared? Horrorosa. ¿O el color? El color. El color. Vale, vale. Bien. Me han dejado los antiguos propietarios unos cuantos muebles, pero yo tengo en casa más. Sí, tienes cosas en casa. Sí, entonces me gustaría traer lo que yo tengo. Vale, lo miramos, porque igual algunas cositas las podemos utilizar, ¿no? Una decoración no excesivamente moderna ni muy clásica. Algo intermedio, vale. Exacto. Vale, muy bien. Entonces, el color protagonista, el gris oscuro, lo vamos a pintar en las paredes enfrentadas y todo el resto con el claro. ¿Te parece bien? Perfecto. Uy, qué gozada. Por lo que a mí me gusta. ¿A qué es bonito hacer esto? El color. El color. Y pintar, pues también. Bueno, tú vas muy rápida, ¿eh? Es que yo tengo mucha práctica. Ay, ya se nota. Lo primero que vamos a comenzar es alijar este aparador. Y le quitamos el brillo. Bien, entonces, sí, le vamos a quitar todo el brillo y luego le vamos a cambiar totalmente el color. Siguiente paso. Después de la lija, vamos con la selladora. Ahí vamos. Bien. Que nadie piense que esto es ya una pintura. No, es una selladora. Con las patas de la mesa seguimos el mismo procedimiento. Un poquito de selladora. Y esto va a quedar genial. La cómoda la vamos a pintar de color blanco y este verde clarito tan fresco y veraniego. Fijaos, ¿eh? Simplemente hemos dejado secar la imprimación, que seca muy rapidito. Y ahora ya aplicamos un color. En este caso, un color bastante original porque no es habitual ver cómodas de este color, ¿no? Vamos a colocar unos restores. Como os decía, primero tomamos la medida, hemos entrado en una página de confianza de internet, hemos metido nuestros datos, los datos de nuestro ventanal, hemos elegido el modelo, el color, nos han hecho el presupuesto. Oye, y en un periquete, aquí que tenemos ya el pedido. Y que parece un regalo, es un regalo para el salón, ¿eh? Bueno, aquí tenemos la carcasa que va a ir en la parte de arriba y aquí dentro está el store. Tiene un tejido de lo más curioso. Venga, y ahora, presionando un poquito, encajamos el cajetín del store en las pletinas. A ver, doblamos así un poquito la pieza. A ver, ahí va. ¡Apa! Muy bien. Venga. Mira, 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 mira. ¡Oye, qué ambiente más bonito! Me encanta esta luz que se crea. ¿Os acordáis de estas sillas? Están en perfecto estado, solo que el cuero está gastado. Súper cómodas. Ella no se quiere desprender de ellas. Normal, normal. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos pedido unas fundas. Tener a veces una modista de confianza es tener un tesoro, ¿eh? Nosotros hemos cogido simplemente una tela elástica con un color así apropiado para este salón. Vamos con estos colores frescos veraniegos y fijaos, comentábamos, Izaskun y yo, que el cambio de casa a veces te puede llenar de nostalgia, ¿no? ¿Crees que vas a tener daño de alto, te da vértigo a no habituarte? Tenía terror yo a venir a esta casa. Hoy hemos descubierto dos cosas importantes. Que los colores vivos y alegres no están reñidos con la elegancia y que una persona jubilada y activa como Izaskun puede decorar su casa a la última en un periquete. ¡Gracias!